El Secretariado Diosesano de Pastoral Social CEPAS y la Red de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida, con el apoyo de Miserior presentan Pilas con el Agua Un programa para pensar y actuar en el cuidado del líquido más importante para la vida Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de Pilas con el Agua Aquí estamos con ustedes para compartir la actividad de nuestra Red Regional de Acueductos Comunitarios Ivonne, buenos días, bienvenida al programa Gracias Carlos, un saludo muy especial para usted y para todos nuestros oyentes que semana a semana nos acompañan en este ejercicio pedagógico e informativo de contarles los aconteceres de nuestra Red Regional de Acueductos Comunitarios Y los aconteceres más recientes fueron la serie de encuentros zonales que realizamos en nuestra diócesis de Socorro y San Gil y continuamos compartiendo con nuestros oyentes los ecos de las personas que participaron en ellos Claro Carlos, porque realmente el balance es muy positivo Estamos muy contentos y muy agradecidos por todo el trabajo de logística, de convocatoria, de información, de socialización que en cada uno de las redes locales se hizo para poder llevar a cabo nuestros encuentros Precisamente quisiera que iniciáramos esta emisión de Pilas con el Agua Estamos escuchando a Edilia Saavedra del municipio de Coromoro quien nos entrega algunos detalles importantes de los distintos encuentros zonales que se realizaron en este municipio A raíz de la política pública del agua se quiere trazar como una línea para ir supliendo esas necesidades que las comunidades tenemos En el caso de Coromoro ningún acueducto cuenta con filtros como para que la gente tenga agua potable que es como la falencia más grande que hay en el municipio porque hemos tenido problemas de diarrea, de cosas tenaces en el municipio porque las aguas son muy contaminadas Entonces la gente quiere como que nosotros busquemos alternativas de solución propongamos proyectos, le llegamos a la comunidad con algo definido Entonces la experiencia en Coromoro fue muy bonita, los encuentros fueron muy participativos En el caso de mi sector participaron cuatro veredas, estuvo bastante nutrido el encuentro, la gente quedó muy satisfecha pero sí quedamos con la expectativa de cómo generar proyectos que le beneficien a los acueductos Y no olvidemos que Coromoro tiene un corregimiento que es Cincelada y justamente allí en Cincelada Edicta Sánchez, una de las líderes de la red local pues también nos cuenta su experiencia en estos encuentros locales Tuvimos cuatro sitios de encuentro, pues yo vi en el encuentro de nosotros que fue grande en La Olla donde nos reunimos tres veredas Entonces estuvo muy acogida la gente y me pareció bonita la participación que hubo con los niños y los jóvenes Por parte del sacerdote sí, él estuvo muy pendiente de esos encuentros Acompañó, creo que estuvo en los cuatro encuentros Porque al ritmo de llegar la gente a la misa, como que llegaba la gente con más ánimo El equipo iba muy preparado con sus clases, con lo que tenían que hacer, cada uno lo que tenía que hacer iban muy preparados Y lo que dice la compañera Coromoro Ahí la expectativa es seguir trabajando, qué es lo que estamos buscando y qué es lo que vamos a traer a nuestras comunidades Ya ahí vamos paso a paso, pero bueno, al menos ya tenemos lo de la política pública Ya es un hecho, ya se está poniendo a ejercer porque ya se aprobaron unos presupuestos y en los cuales se los asignaron para algunos acueductos No para todos, porque no hay para todos el mismo año, en la misma época Pero ahí vamos El agua hay que cuidarla, y cada día más escasa y cada día más contaminada El hombre no sabe lo que hace con destruir las quebradas, las fuentes de agua Porque todo el mundo no tenemos esa práctica de proteger el agua El medio ambiente, todo eso Hay que cuidarlo, porque contra el tiempo el agua llegaría a ser muy escaso Un mensaje de la red regional de acueductos comunitarios Agua para la vida Estamos hoy en Pilas con el agua, Carlos Y queridos oyentes, haciendo nuevamente un recuento de lo que han sido nuestros encuentros zonales de acueductos comunitarios donde durante distintas fechas y por más de 14 municipios estuvimos asistiendo llevando a cabo una jornada pedagógica que incluyó no solamente a las personas que integran las juntas directivas de estos acueductos rurales sino también a las niñas, niños y jóvenes de los sectores que allí colindan que están cerca a los lugares de reunión Y precisamente Miguel Ángel Melgarejo del municipio del Valle de San José quien es un líder activo de esta red local pues nos hace también un balance importante de lo que fueron los distintos encuentros zonales en este municipio Bueno, en la red local del Valle de San José pues allá hicieron tres encuentros Lo primero que hice fue convocar a la red local para hacer una reunión donde hubo participación de las asociaciones con sus juntas directivas Se pudo crear un grupo de WhatsApp en la cual pues la convocatoria por medio de ese grupo de WhatsApp funcionó La gente de esa junta directiva se pellizcaron Entonces pues eso fue algo que ya comencé digamos como red local a hacer que también los acueductos y diciendo muy claro que esto es para beneficio de todos no es para mí Y pues la cosa funcionó muy bien Bueno, yo estuve la participación ahí en mi vereda del Morro Los tres encuentros se pudieron hacer creo que hubo participación de los 16 acueductos Gracias a los rectores de los colegios antes estuvieron demasiado activos yo simplemente los llamé y antes era canal me preguntaban cuándo va a hacer que ellos se quedaron muy interesados la participación que hubieron de los muchachos y bueno, el aprendizaje es que fue muy bonito porque digamos el aprendizaje que los muchachos aprendieran cómo es un acueducto comunitario porque yo creo que más de un niño no tenían ni idea ellos aprendieron incluso ellos le hubo una actividad tan importante que era hacer las carteleras donde ellos también daban su granito de arena de qué conocían de un acueducto comunitario Ahí está la experiencia de toda la red regional de acueductos comunitarios Agua para la Vida De esta manera llegamos al fin de nuestro programa en esta emisión nos encontramos la próxima semana con más temas de interés y no olviden pilas con el agua Chao, chao El secretariado diocesano de Pastoral Social Cepas y la red de acueductos comunitarios Agua para la Vida con el apoyo de Misereor presentaron Pilas con el agua Un programa para pensar y actuar en el cuidado del líquido más importante para la vida protegerla la cultura del agua vamos a crear